Promocionando sus recientes trabajos en producciones cinematográficas, se encuentra en Tijuana Héctor Jiménez, quien hizo fama gracias al papel de Esqueleto en la película Nacho Libre. Yo trabajo en la película que presentamos el día de ayer en Marcelo, soy coprotagonista de la película. También la película de hoy en la noche que vamos a ver, Cellmates, soy coprotagonista junto con Sun Sizemore. Y bueno, también, pero estas son películas que son parte de mi productora junto con Juan Carlos Segura y Olga Segura. Y también lo que viene como actor de otras empresas y casas productoras son, espero que esta semana esté llegando aquí la película de Carlos Cuarón, Besos de Azúcar, de la cual también formo parte del elenco. Héctor Jiménez estudió en escuelas de Tijuana como la Belisario Domínguez y el Cobach, antes de emigrar hacia Hollywood en busca de la oportunidad anhelada. Yo viví más de 20 años aquí en Tijuana, crecí aquí en Tijuana, soy un hijo adoptivo de Tijuana, quiero mucho esta ciudad porque me ha dado muchísimo y por eso es que vengo ahora a retribuirle un poco de lo que me brindó esta ciudad. O sea, realmente aquí fue donde hice mis inicios dentro de esta carrera, trabajé nueve años con la compañía de Eduard Cowart, La Divina Fauna. Antes de la proyección de la película Nacho Libre en la sala Carlos Monsiváis de Tijuana, el actor tijuanense dijo a Unirradio lo que extraña de esta ciudad. Hay varias cosas que está, la comida, la comida china, los restaurantes de comida china aquí son excelentes, tanto aquí como en Mexicali creo que es una de las mejores comidas chinas que tenemos en el país, entonces pues claro que ya he ido dos o tres veces en esta ocasión, también los taquitos de pescado que no pueden faltar estilo encenada. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.